Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal hoy os grabo desde aquí porque quería hacer este vídeo sí o sí porque tengo un montón de cosas acumuladas y tenía que montar el aro y todo y era mucho más rápido así ponerme aquí con los focos y nada, es un productos terminados del hogar y yo os diría que serían productos terminados casi casi todos de alimentación y además novedades y además de Mercadona o sea que es un vídeo de estos que no gustan tanto voy a empezar por lo que abulta más, por lo que es limpieza, vale, que os voy a enseñar ahora y es el detergente lavadora ropa blanca y de color yo cojo siempre este tamaño de 2 litros porque es que si no tengo muchas cosas no me cabe nada y lo tengo que poner en cierto armario, en ese armario no me cabe total un rollo patateo y este cabe en todos sitios y está genial de precio yo lo uso siempre con el activador en polvo que es el que tenía no sé si aún lo tendrán, no me he fijado la verdad pero cuando acabe el activador en polvo de Mercadona también cogeré el que es el líquido yo siempre lo pongo en la rielita, lo pongo dentro de la lavadora y muy 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 bien, este detergente de Mercadona lo voy a dejarlo aquí vale, y otra cosita que llevo ya dos gotes bueno, el otro que tengo lo tengo empezado y este es el primero que acabe que lo he fundido en nada es el quita grasas, tira gorduras en portugués con espuma, perfume Marsella va a 750 mililitros, el precio unos 2 euros 2 euros y algo, no recuerdo muy bien, me está gustando mucho es el que estoy usando ahora hace una espumita que está muy bien pero bueno, tenéis con espuma y después lo tenéis con espuma también, creo sí, creo que siempre sale en espuma y si no, pues le levantáis esto y sale pues el, bueno, pues el líquido sin espuma pero está genial con espuma representa que gastamos un poquito menos de producto y me gusta mucho el olor que deja todo y que yo con la Marsella tenía un problema no me gustaba, pero la verdad es que este me gusta bastante vale, seguimos con más cosas lo tengo todo dobladito, las cajitas de cartón para que me cabieran más en la bolsa y nada, empiezo empiezo por una cosa que no sé si lo habréis visto para mí, creo que es una novedad es una pizza con el borde relleno pero esperaros, no de queso que también la hay de Frankfurt es una pizza de Frankfurt con el borde relleno de Frankfurt no es muy grande, vale es chiquitita, tiene 533 gramos es una cosita así, vale es individual, os diría que llena mucho al llevar el borde relleno y esto que lleva aquí es como cebolla caramelizada y como una crema de queso no es bien bien queso esto me ha fallado un poquito si otro día la comprase seguramente le tiraría yo un queso un poquito más fuerte porque queda un pelín sosa así, pero bueno está genial para las que os guste el Frankfurt es ideal mirad la foto es que es una pasada y está muy bien o sea, no viene un Frankfurt entero viene a trocitos porque claro si no, no da para más pero bueno que está genial no lo había visto en mi vida y la compramos y les ha gustado mucho mucho a ver, les gusta más si las hacemos nosotras pero bueno para un día con prisas es congelada, eh está muy bien vale otra cosita que gasté ayer justo ayer es el relleno para empanada y empanadillas que yo no lo había usado nunca esto es también para un día que os apetezca haceros una empanadilla que tengáis en la masa pero no querráis hacer el cocinado y tal es súper rápido lo ponéis en la masa podéis hacer con las obleas individuales o con la masa entera yo lo hice con un hojaldre en este caso no lo hice con la masa que me hubiera gustado pero bueno era el hojaldre que tenía y la verdad es que con el hojaldre quedó muy buena queda muy gustosita no queda nada seca y bueno yo lo puse este es el hojaldre cuadrado pues de la mitad para acá dejando un dedito doble el hojaldre le hice la vueltecita esta lo chafé con el tenedor y lo pinté con el huevo y quedó muy muy rica o sea que esta el relleno para empanada y empanadillas os lo recomiendo para una cosa así rapidilla lleva aceite de oliva ¿vale? otra cosa que era novedad también que también se la han comido yo no me la he comido es el cóctel picante he probado un poco y deciros van 200 gramos que si que pica no mucho pero pica y está bastante bien porque lleva como churrucas lleva estrellitas de mira lleva maíz frito cacahuete frito semolo de maíz y arroz con aceite recinado de girasol azúcar miel tomayal almidón de maíz aroma especies tatatatata lleva mil guarradas eso si pero bueno para que haya un picote o un día de por la tarde viendo una peli con una serie o lo que sea está muy bien y es novedad vale otra de las cositas que siempre tenemos aunque no yo no os la he enseñado yo siempre lo he ido gastando es el chocolate con leche de mercadona está muy bien y está muy bien de precio siempre cogemos el pack que lleva dos tabletas en este caso solo hemos acabado una otra cosilla que he gastado que la he limpiado antes de guardarla es la ensaladilla congelada también es para una emergencia queréis hacer una crema y no tenéis la verdura oye pues cogeis esto lo hervís y le echáis un poquito de queso lo trituráis un quesito filadelfia y os queda una crema muy buena para hacer tipo menestra para hacer con ensaladilla rusa va muy bien yo siempre gasto siempre tengo intento tener y va estupenda otra cosita que esto sí que no os lo recomiendo vale también esto lo limpio vale antes de guardarlo los aritos de surimela romana nos equivocamos y cogimos de pescanova cogimos esto pensando que eran calamares lo vimos cogimos porque habían al lado de los de mercadona se pueden hacer al horno al horno quedan muy secos y fritos en la sartén quedan bien pero el rebozado es un poco extraño no es que se deshaga al revés es como muy duro muy terco y claro tiene gusto a surimi no es calamares entonces pues bueno no lo volveremos a coger seguramente prefiero coger los calamares calamares vale una cosita que cogí para navidades pero mucho antes de navidades una de las compras que hice ahí día online fueron estos barquillos de chocolate negro de la marca más cara de día que es la delicios y están buenísimos esto lo venden ya más para navidad no sé si aún lo tendrán en tienda delicios tiene cosas muy buenas llevan 125 gramos y no es que tenga muchos pero bueno están muy bien para no los hemos gastado para navidad los hemos gastado después los hemos comido y llevan chocolate negro el chocolate no es que sea muy muy negro pero está bastante rico o sea que este si lo veis en día está muy rico vale otra de las cositas de galletas es que he gastado y he probado muchas voy muy a acelerar pero es que tengo un poco de prisa una novedad de mercadona son las galletas de coco no vienen muchas vienen muy poquitas no van en paquetes individuales van en la tira esta que lleva vale el glister este y dentro van 222 creo que van como unas 8 si no me equivoco no sé si lo pone aquí pero son de mantequilla y en el centro como pone aquí ay que se me cae en el centro lleva como coco tipo sabéis los panellets los mazapanes que por el medio están como más melosos pues lleva eso pero de coco están buenísimas no son baratas porque para las que lleva encuentro que son caras pero si un día la queréis poner con el café o para una merienda o para eso pues acabas de comer y estás así tomando el café buenísimas otra cosita que no habíamos probado para nosotros es novedad es el cheesecake con arándanos también de Hacendado a mi hija le ha encantado a ella es una bueno a ella le encantan los postres van dos de 95 gramos y le ha encantado me ha dicho que le coja más es postre de queso con mermelada y galletas picadas abajo y le ha encantado y seguramente pues volverá a caer porque esta yo no lo he probado bueno si perdón le pegase me dio una cucharadita de uno del suyo del que tenía abierto y la verdad es que está bueno si, si que lo he probado y está muy bueno y este os lo recomiendo mucho otras galletas que son nuevas también que las acaban de sacar esta semana pasada bueno esta semana mismo creo que las compré pero ya han volado son las galletas belgas de Hacendado vale esto lo tenían como novedad y van varios paquetes y en cada paquete van tres galletas belgas vale como sale aquí en la foto son tres como estas y de tamaño pues si son como estas porque mirad el paquete que grande es y de paquetes van seis packs veis lo pone aquí de tres están muy buenas no son la claro no son como las belgas que por ejemplo nosotros aquí en mi ciudad la galleta típica es la galleta belga vale y hay pastelerías que la hacen vale y es la típica galleta de mi ciudad no son como esas evidentemente pero no están nada mal y al llevar paquete individual de tres galletitas van genial para que no se estropeen o sea que estas os las recomiendo también mucho vale más recomendaciones bueno está bastante bien esto es un producto que cogí con bajada de precio porque no sé si lo tendrán lo continuarán teniendo creo no sé si lo sacaron para navidad o no son los muslitos de pollo asado relleno con queso brie y cebolla caramelizada vale yo lo cogí porque estaba como en bajada de precio de 2,99 lo tenían a 2,44 esto lo tienen en refrigerados donde tienen las tortillas de patata las bases de pizza los gazpachos etc y es chiquitito el muslito de pollo es que es una cosa así súper chiquita vale pero para una emergencia de que no tengáis nada para comer a mediodía y tengáis que comer algo cenar algo bueno cenar es un poco pesado pero está bastante bien vale yo no me lo comí entero lo compartí pero está bien está bastante bien a ver engorda bastante bueno tiene 172 kilocalorías por 100 gramos o sea tampoco es que sea pero bueno que está bastante bien y bueno ya me diréis si lo veis también en vuestros mercadonas y si sigue aún porque tengo uno congelado pero bueno para saberlo vale otra cosita que hemos acabado ha sido el caramelo líquido que ya tenemos otro en repuesto ¿por qué? porque nos ha dado por hacer pudings y por hacer flanes hice un flan de chocolate con los sobrecitos de flan de mercadona y que está genial súper fácil y queremos hacer uno de turrón queremos hacer de café también y nada pues que cogimos el caramelo y como hicimos puding y hicimos planes pues nos quedamos sin y está genial así está genial que se puede hacer sí pero entonces se te entretiene más y entonces te quitan las ganas de hacerlo entonces así con esto así va genial sé que no es muy sano pero bueno a ver que a las nenas no le vas a quitar todo es que es que al final tienes que comer lo que te pilla más a mano y lo que tienes más a mano todo y que a mí me sabéis que me gusta comer sano pero bueno unas cositas de estas pues también va bien bueno estoy gastando para alguna tarde que me apetece café a tarde quiero decir a partir de las 5 de la tarde yo soy como los gremlins yo no puedo tomar café a partir de las 5 de la tarde por café normal porque después no puedo dormir o si me duermo después me despierto muchas veces entonces cogí este expreso descafeinado para máquina ¿vale? para mi máquina nueva y lo tengo en un botecito de lata ¿vale? y está muy bueno muy bueno muy bueno o sea que si tenéis la máquina o en la cafetera italiana está muy rico y me gusta más que el Nescafe que el este es que de solubles ¿vale? no estos solubles no me acaban de gustar y hablando de café pues esta vez sí que he cogido el que toca el café express mezcla de marcilla para la cafetera expreso y este está delicioso este huele te alimenta y está genial y por el precio que tiene que son dos segundos y pico largos creo pero muy bien yo me pongo una cazuelita porque mi cafetera tiene dos dos cazuelitas ¿vale? una para un café y otra para dos yo me uso normalmente como la que beben un café soy yo uso el de uno lo lleno a ras y oye hace un café una cremita buenísima vale otra de las cositas que siempre uso siempre gasto no uso que lo uso para mis desayunos ¿vale? yo desayuno el fin de semana en casa me lo hago y cuando voy a trabajar yo solo me tomo la leche en casa y en el trabajo pues me tomo mi de esto y me lo hago con pavo con queso son los bizcotes estos integrales que son geniales son de los mejores que yo he probado porque porque no se rompen tan fácilmente son los fabrica Anitin ¿vale? no se rompen tan fácilmente y lo que me encanta que es decirme rara es que cuando yo le pongo el pavo al cabo de las de las dos horas a lo mejor que me lo voy a comer como que lo re emblandece el panecillo con el gustito del pavo y no se rompe o sea me gusta mucho he probado los de día he probado los de marca normal y estos son los que más me gustan van 300 gramos y no salen nada más de precio vale otra de las cosas que estoy usando ¿vale? es el ambientador para lavajillas de manzana siempre uso estos de mercadona o así de marca blanca porque la verdad es que para el precio que tienen y pone que son 60 lavados cada recambio y llevan dos o sea que está muy bien y nada pues cambiáis la parte de dentro ¿vale? y lo colgáis lo podéis colgar de diferentes maneras ¿eh? lo podéis colgar así o así o como como así yo lo tengo así puesto y la verdad es que está súper bien ¿eh? vale para el lavavajillas otra cosa que ya no me puede faltar que lo lo empecé a usar ¿por qué? por casualidad lo probé ¿vale? porque me quedé sin y lo pedía a la vecina y y me lo dejó y oye fantástico divino todo en uno me gusta más que en pastilla porque a mí las pastillas a veces no se me deshacen y dura 26 lavados es muy cómodo el 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 dosificador te echa la cantidad que tú apretando cuando dejas de apretar deja de salir genial y me limpia muy bien los platos o sea que este ya lo tengo repuesto y está genial ¿eh? para el lavavajillas ideal otra novedad en galletas ya mismo acabo ¿eh? es las choco biscuits que esto también lo vi yo como novedad hace unos días si las hemos acabado hace poco no sé que pone catbury choco biscuits no veo que sean de la marca no son de la marca acelerado por lo que espérate déjame mirarte después me la cague y me digáis no veo no pone en ningún sitio ni acelerado ni nada pero son estas choco biscuits vienen muy poquitas también barato no sale tampoco a ver no es como una de marca pero son unos trocitos de chocolate que son una cosita así cuadradito y dentro lleva como crunch ¿vale? de chocolate todo y están muy buenas también el chocolate está muy bueno para lo que os digo un cafelito o lo que sea está ideal y ya por último esto os lo quiero recomendar comprarlo esto sí que lo tenéis que comprar os obligo a que lo compréis es el sazonador con sabor a pollo asado de Mercadona de esto llevo ya gastados no sé cuántos botes van 92 gramos esto lo echáis yo lo echo a todo ¿vale? cuando hago carne al horno la que sea si es pollo o no sea pollo le echo le da un gusto cuando hago salsa de tomate le echo le da un gusto de verdad compradlo y probadlo y me decís esto es una cosa muy barata que os va a dejar es que cualquier carne que haga guisada o cualquier salsa que haga yo le echo el sazonador con sabor a pollo hombre se va a hacer pescado ¿no? pero ojalá sacaran el del estilo de pollo pollo asado porque esto es ideal genial esto lleva sal pimentón romero mejorana ajo pimienta potenciador del sabor amidón de maíz extracto de levadura azúcar proteína de soja aromas de cebolla zanahoria apio esto lleva de top y les digo que esto le da un gusto a la comida espectacular o sea que esto si o si os obligo a que os lo compréis me lo tenéis que poner abajo en comentarios que os lo habéis comprado porque esto si que es un producto top esto es lo mejor de productos terminados de hoy de verdad os lo digo porque para mi es a mi no me puedo faltar yo tengo uno y estoy por comprar otro por si acaso algún día me quedo sin para no quedarme sin pues nada estos han sido mis super productos terminados del hogar ya os dije os amenacé que iba a hacer intentaré hacerlos cuando pueda vale pero voy probando cosas nuevas y las voy guardando para ir explicándoos pues si me gustan o no últimamente tengo mucho he grabado muy seguido porque he probado muchas cosas nuevas vale y bueno cuando vea que tengo varias cosas así que sean novedad o que tenga yo que explicaros algo de ellas os las guardaré y me esperaré grabar un vídeo no sé cada cuando será en este caso del último hasta ahora ha pasado muy poco tiempo pero es porque lo que os comentaba que he probado muchas cosas nuevas y os quería explicar y dar mi opinión pues nada que eso que espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros y darle a la campanita para que os avise el look que llevo hoy hecho que me ha dado por los verdes ya lo veis ya os lo dije en un vídeo es hecho con la paleta esta que me llegó en una boxy charm que tenéis también vídeos las que seáis nuevas de la cajita mensual vale y tenéis voy grabando todos los meses tiene muy pocas visualizaciones pero bueno no quiero dejarlo de grabar porque hay algunas que os gusta verlo vale es la paleta esta de la marca Pure Cosmetics la Midnight Mask que lleva pues sombras coloretes iluminador y nada pues este es llevo pues esta sombra y el marroncito aquí en la esquinita y como colorete pues el que lleva la paleta y iluminador pues también el que lleva la paleta que es un poco amarillito pero bueno que no me rolle más que me voy que os espero en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!